Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 4 de febrero al domingo 10 de febrero del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien, pues a mí febrero me ha recibido muy bien y pues empezamos con la lectura de las cartas, sabes que empiezo con las de Torin Virtue de la Virgen María, que son estas de acá, y voy a poner una pequeña foto que se me hizo muy buena en cuanto a la perspectiva de la vida, tanto al principio como al final de este video. Como sabes de mis cartas, utilizo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana, para el lunes y martes, miércoles y jueves, para el viernes y sábado irónico. Y como carta adicional, es la de la guía diaria, también de Torin Virtue, que es muy muy completa la carta, tiene mucho texto. Estas fueron las primeras cartas que llegué a adquirir, todas las que tengo. Como sabes, me guío por mi intuición. Muy bien, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. Voy a regresar un poquito. Ok, empecemos con la de la Virgen María. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana. Truth, Verdad. Esta carta se ha olvidado muy muy seguido. Es el arcángel Gabriel, porque ahí hay una la viola blanca, o bueno, unas flores blancas, no me acuerdo bien qué tipo de flores. Y dice I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesto conmigo y con los demás. Y creo que tiene que ver mucho esto, aparte de la honestidad y de ser amorosos, tanto con nosotros como con los demás. Si te pones a ver en el mundo externo, si te pones a ver las noticias, hay tantas versiones de verdades de cada lado, ¿no? Digamos, ahorita políticamente visto, este, con Venezuela, ¿no? Que hay, este, pues el presidente Maduro y el presidente interino Guadió. Y cada quien, independientemente de su posición política, pues dice ser el presidente, ¿no? Legítimo de Venezuela. Y luego acerca de esta situación, bueno, lees noticias y hay algunas noticias que son falsas y otras que son verdaderas. Entonces ya creo que es bastante difícil hoy en día, cuando te pones a navegar, a distinguir cuánto de lo que lees es verdadero y cuánto no. Cuánto está manipulado también y cuánto no. Esto siempre ha sido interesante, ¿no? El saber de qué fuente proviene la información. Entonces yo antes de propagar cualquier noticia o cualquier evento, siempre checo que realmente tenga fundamentos y sea lo más neutro posible también la información. Entonces, bueno, yo creo que es eso, ¿no? Igual si ves en Estados Unidos con el presidente Trump, este, pues ha mentido una cantidad de veces que, bueno, ya ni siquiera, alguna vez creo que leí que verán cuatro mil mentiras que han comprobado que ha hecho. Entonces, bueno, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Saber, hablar con la verdad. Nosotros sabemos internamente cuál es nuestra verdad y cuál es la verdad, ¿no? Y a veces, como he dicho en otros videos, que nos hacemos, como decimos aquí en México, Pato, o nos hacemos Guasa, también decimos, pero significa que no queremos admitir muchas veces nuestra propia verdad y nos hacemos mensos o tontos, ¿no? Y nos hacemos de la idea de que no, pues es que yo no soy así en realidad, ¿no? Y este... pero sabemos muy bien cómo somos. Si somos muy honestos con nosotros, sabemos de qué lado flaqueamos y de cuál es nuestro lado fuerte. Entonces, bueno, yo creo que por eso es importante lo de la verdad. Vamos a seguir cómo prosigue esto. El día lunes y martes la carta dice amor propio. Esta es la misión que creo que tenemos todos los seres humanos, el reaprender a amarnos a nosotros mismos. Es el Arcángel Chamuel, la voy a leer y ahorita voy a agregar algo. Arcángel Chamuel, ayúdame a encontrar el amor propio y a reconocer mi propia divinidad. Haciendo esto me respeto, reconozco y expando. Yo soy amor. Hay diez puntos de Luis Hey, que creo que también los voy a subir nuevamente. Es también inglés. Este... como amarse a sí mismo, ¿no? Que es lo que ella recomienda. Y a mí se me hace fantástica la idea de parte de ella. Este... y uno de los que me acuerdo ahorita principalmente es el dejar de criticarnos, ¿no? Normalmente empezamos, si nos vamos en el espejo de que hay, está, qué sé yo, chueco el ojo, o muy gruesa la nariz, o muy delgado tal, o muy pálido, o muy oscuro, o muy... ¿no? Estamos... más las damas son las que se critican más. Entonces, bueno, dejar de criticarnos a nosotros, primeramente. Y aceptarnos como somos. Aceptar nuestra cara, nuestro cuerpo, nuestro físico, ¿no? Fuimos hechos a la perfección, aunque a ti no te parezca en el momento. Y esto es irlo aceptando con el tiempo. Eh... yo me acuerdo ahorita de niño, no me gustaban mis pies o los dedos de mis pies. Y de hecho tengo... tiene un nombre, o sea, no me acuerdo cuál es el nombre médico. Eh... tengo de los... de los... dedos de los pies, digamos que este es el pulgar. Entonces, si este fuera el índice del pie y el medio, estos dos los tengo ligados, ¿no? A través de un pellejito. Y de niño me acuerdo que jugaba, primero que era como Aquaman, ¿no? El... este... porque pues tenía ahí mi... como mi tipo aleta. Y... y lo veía padre, eh... como niño. Ya como adolescente de repente odiaba eso y odiaba mis pies y... este... alguna vez comenté de que si había una cirugía y aunque me tuvieran que romper los huesos, eh... sin anestesia me la dejaba hacer. O sea, muy dramático el asunto. Pero bueno, yo hoy en día me encantan mis pies nuevamente. Entonces, a lo que quiero llegar es... pasamos a veces por esas épocas, ¿no? Más en la adolescencia, donde nos cuesta mucho trabajo aceptarnos, hay cambios hormonales, las mujeres empiezan a engordar mucho, sobre todo en las caberas y en lo que son las piernas superiores, este... etcétera, ¿no? Y no crece tanto el gusto como quisieran, pero para eso más la cadera y las pompas o las nalgas. Y... y así. Y... y... y bueno... es empezar a realmente amarnos, tal y cual somos, ¿no? Aceptarnos, querernos. Y... y es un proceso, ¿no? Una vez que ya hiciste esto y que realmente te amas y te aceptas y dices, guau, realmente hizo bien su chamba, Diosito, el universo, como quieras. Este... es seguir con los demás, ¿no? ¿Cuántas veces te has cachado que, híjole, ya viste cómo está vestida? Uy, ya viste lo que te he puesto, o con quién viene, o ya te enteraste lo que dijo, y bueno, ¿no? Es una de crítica y de chismes extraordinaria. Cuando aprendes de que todos somos almas que vinimos a este mundo a vivir diferentes experiencias y si aceptas la idea de que hemos reencarnado en varias vidas y esta no es la única vida, entonces entiendes de que todos hemos sido verdugos, y... víctimas, y... buenos, entre comillas, y malos, entre comillas, ¿no? Y hemos pasado de ricos y de pobres y de bonitos y de feos, etc., ¿no? Hemos pasado por todas las variaciones de la humanidad. Entonces, cuando entiendes esto y ves a tu prójimo que no conoces, que está en la calle, vas entendiendo de que, mira, ese es un alma que reencarnó en esa figura y tiene su propia historia y tiene que trabajar esto o X, ¿no? Y vas entendiendo y vas respetando, y vas diciendo, ¡guau, qué padre! Está cumpliendo con sus misiones, ¿no? Y con lo que se propuso. Y entonces vas dejando de criticar, porque al contrario, aparte, ¿quiénes somos, no? Para estar criticando a los demás. Pero, este, es una mala costumbre, que... Por empezar a valorar cosas, las hemos empezado a clasificar, y al clasificarlas le damos también el sello de positivo o de negativo, ¿no? En realidad todo en el universo es neutro, y al universo no le importa en lo más mínimo si decimos que es bueno o que es malo, o que creemos en algo o no creemos en algo, es simplemente existente, ahí está, punto. Y no tiene ningún valor, ¿no? En ese sentido, como nosotros se lo damos. Entonces, bueno, ese es uno de los pasos, el dejar de criticarnos y el dejar de criticar a los demás. Y bueno, ahí te puedes leer, este, lo voy a subir, los 10 puntos de Luis Heige, de cómo practicar y llegar al amor propio, ¿ok? Aparte tiene un ejercicio muy bonito, lo puedes buscar en YouTube, que es un ejercicio de vernos en el espejo. Entonces, este, pues ahí lo puedes encontrar. Hay mucho material acerca de Luis Heige, ¿ok? Muy bien, si me preguntas qué libro puedo recomendar de ella, es el Tú Puedes Cambiar Tu Vida, o Tú Puedes Sanar Tu Vida, perdón. Este, es de la editorial Hay House, y yo creo que después de la Biblia es el libro más vendido, por lo menos es lo que ellos dicen. Y es un extraordinario libro, yo lo puedo recomendar. También existe una película sobre este libro, para la gente que no le gusta la lectura, entonces vean la película, también la encuentras en YouTube. Muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, Verdad Divina. Miren cómo se repite la carta. Y creo que en una lectura anterior, hace no mucho tiempo, pasó exactamente lo mismo. Salió de la Virgen María, ¿verdad? Y salió nuevamente esta carta, Verdad Divina. Y eso es lo que me encanta con las cartas, para la gente que duda acerca de los mensajes angelicales, cuando son tan repetitivos y son tan, es que son muy certeros, nos están diciendo realmente esto es lo que, este es el mensaje, ¿no? Créetela. Entonces, bueno. Y es el arcángel Gabriel, que también sale en la carta ahí con la Virgen María, y dice, Y eso es lo que decía al principio, ¿no? Hay veces que tenemos nuestra verdad, pero que no es tan verdadera, ¿no? Donde nos hacemos pato. Y esa es la verdad un poquito de la mente, del ego, ¿no? Donde hay una cierta pretensión. Pero muy en el interior, desde el corazón, desde lo que nos late, la corazonada que tenemos, pues sabemos cuál es nuestra verdadera verdad, valga la redundancia. Muy bien, ya no voy a aunar más, porque ya lo dije con la primera carta. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, Aprendizaje. Así es la carta. Y es el arcángel Jeremiel. Es el arcángel que yo cariñosamente le digo al arcángel contador. Y dice, Arcángel Jeremiel, Ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que lo haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias. Amén. Todas las experiencias que tenemos en esta vida, positivas o negativas, porque muchas veces la gente piensa que, Ay, nada más las negativas, ¿no? Y no, también las positivas. Llevan un aprendizaje. Entonces, cuando reconoces, Ay, mira, mucha gente me pregunta también, ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué de tal situación? En vez de preguntarte el por qué, pregúntate para qué. ¿No? ¿Para qué se está presentando esta situación en mi vida? ¿Qué es lo que debo de aprender de ella? Entonces, eso cambia totalmente la perspectiva, ¿no? El por qué me pasa esto a mí, es un poquito un punto de vista de víctima, ¿no? De, Ay, ¿por qué me está pasando esto? Y si dices, ¿Para qué me está pasando esto? Es así como que, Ok, esto está pasando por una razón, ¿Y cuál es la razón? ¿No? Y yo siempre agradezco, ¿Cuándo reconozco la situación? Y te voy a dar un ejemplo, y puede sonar muy banal, pero es lo que se me ocurre ahorita. Aquí en México, la situación no es extremadamente buena en cuanto a seguridad. Entonces, bueno, a mi vecino directo, estamos casa con casa, le robaron el tubo de cobre del respiradero, del agua. Este es un tubo que sobresale y lo tienen para poder nivelar y que tenga presión el agua en las casas, ¿no? Y entonces, bueno, son de cobre y pues alguien se subió al techo, rompió los dos tubos o el tubo que había y se robó el tubo. Y, no sé, le darán 100 pesos mexicanos que equivalen a 5 dólares estadounidenses por esos tubos. Y, bueno, la cuestión es de que la casa está abandonada y se tiró el agua y no hay manera de cómo cerrar el agua porque está dentro de la llave, está dentro del registro, lo cual también no debería de ser así. Y, bueno, lo único que pude hacer es desviar el tubo para que no estuviera empapando también mi techo y no se colara el agua entre los dos muros de las dos casas. Bueno, a la semana me pasó a mí, ¿no? Se subieron nuevamente al techo y me tronaron ahora a mí los tubos. Entonces, bueno, los dejé reparar con el plomero, puse unos de PVC, de plástico, para que ya no tengan la tentación de robarse el cobre y tuve que poner una cerca entre las dos casas para que ya no se brinquen de un techo al otro. Yo no soy nada a favor de muros y cercas y muy al contrario, ¿no? Soy más de un ir. Pero, bueno, no me quedo de otra. Y tuve que desembolsar una cantidad relativamente fuerte para poner esta cerca. En vez de tomar esta situación con coraje y con enojo de, ay, ya me robaron y no sé qué, ¿no? Y tengo que desembolsar un dinero y no esperaba con este gasto y odio esta situación y son unos idiotas y bla, bla, ¿no? En vez de reaccionar así. Pues la primera reacción si ves de sorpresa porque pues fue a las tres de la madrugada que vi que estaba cayendo el agua del techo y dije, bueno, ya, mañana lo resuelvo y, bueno, ya pude localizar al plomero el cual vino y luego unos días más tarde dejé ponerla cerca después de que hicieran algunos presupuestos. Y ya lo que quiero llegar es de que yo lo tomé más bien como que, ay, gracias, angelitos, por darme a entender que el lado de la casa estaba desprotegida y que no pasó a mayores, ¿no? Digo, se pudieron haber saltado y me hubieran podido amenazar con un arma o hasta matar o robar toda la casa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo no pasó a mayores y en ese sentido es lo que digo de darle gracias a los ángeles, decir, uy, gracias que me advirtieron, mira, acá sería bueno que hicieras esto, ¿no? Entonces, eso, aunque sea una experiencia aparentemente negativa, realmente es positiva. Te están diciendo, oye, pues mira, aquí te falta todavía cubrir este flanco porque aquí no tienes la seguridad suficiente dada la situación, ¿no? Entonces, y todo es cuestión de actitud ante la vida, ¿ok? Entonces, bueno, esos son los aprendizajes. Cuando tienes ese momento de eureka que dices, ay, ahora entiendo por qué de esta situación, ¿no? para qué se dio esta situación. Y si ves la mayoría de la gente que ha pasado por experiencias también desagradables como, pues, qué sé yo, el cáncer y han salido victoriosas y sanas después de un tiempo, la mayoría de la gente te dice hoy doy gracias por la experiencia de haber tenido cáncer, que puede sonar sumamente fuerte, pero hoy por hoy yo la entiendo muy bien, ¿no? Les hicieron crecer espiritualmente, internamente y las relaciones que tienen son muchísimo mejor y hay una reflexión realmente de qué es lo importante y cuáles son los valores de la vida y cómo puede influenciar positivamente a la humanidad. ¿Ok? Muy bien, prosigamos entonces con el mensaje adicional. Muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que celebra o cumple años. esta carta es para todos nosotros y dice perfect timing. Y nuevamente es Gabriel, bueno, para mí es Gabriel, entonces vamos a ver qué es lo que dice Doreen. No me encanta con la música, la trompeta, la anunciación, ¿no? Perfect timing, ¿no? Pues no dice. Entonces dice tiempo perfecto o sincronía perfecta sería como que la mejor traducción. Y dice Now is the perfect moment for you to act on your inspirations. Ahora es el momento perfecto para actuar en relación a tu inspiración, a tus inspiraciones. The doors are open while you walk through them with us by your side. Las puertas están abiertas mientras caminas con nosotros a tu lado a través de estas. Don't delay or procrastinate as all of the ingredients are ripe for your success. No te delates ni en español diríamos no te hagas guaje, no te hagas onso, no pierdas el tiempo, pues. porque todos los ingredientes están dados para el éxito. Everything and everyone is on your side supporting your positive outcome. Todo y cada uno está a tu lado para apoyarte, para que tenga una solución, una final, una salida positiva. ¿Ok? Entonces, bueno, aunque me tarda un poquito en la traducción, nos están diciendo que es el momento para actuar. Si te acuerdas de la lectura de la semana pasada, decía justamente acción como primer carta. Entonces, bueno, ahora sí nos lo están reiterando nuevamente, ¿no? es tiempo de actuar, todo está bien, ¿no? Prepárate para volar, prepárate para tener el éxito con alegría, con entusiasmo. Este es el momento perfecto para la sincronía. Entonces, bueno, si estás, no sé, a punto de empezar un negocio, de hacer un cambio en tu vida para bien, el mudarte de casa, no sé, lo que fuera, este es el momento preciso, ¿no? Este, para estar haciendo esto. Entonces, bueno, nos están diciendo que el tiempo es perfecto, que hay una sincronicidad, una complicidad del universo con nosotros para que todo salga a favor de nosotros. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la carta un poquito más tipo oráculo, ¿no? De que es el momento ideal y perfecto y que todo confluye a nuestro favor. Muy bien, creo que es una muy bella semana de un proceso interno muy agradable de ser honestos con nosotros, ser amables, recuerda, ser amable contigo y con los demás y de practicar el amor propio, de reconocer nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento. Quiero reiterar aquí todavía, a veces hay gente que cuando sale esta carta dice, ¡ay! ¿ahora qué voy a tener? ¿qué prueba voy a tener que pasar? ¿qué dificultad voy a tener que pasar? ¿no? No, Jeremiel es el arcángel como yo digo contador que nos pide normalmente que hagamos como una pausa y volteemos hacia atrás y digamos, mira, reconozco mi crecimiento espiritual, ¿no? como he cambiado para bien y volviendo al ejemplo de los tubos que se robaron del techo pues yo con anterioridad hace, no sé, 15 años o 20 años hubiera reaccionado con mucho coraje no hubiera, como fue a las 3 de la madrugada ya no hubiera reconciliado el sueño, ¿no? de la preocupación por una parte si todavía están arriba de mi techo por otro lado por el coraje de que ¿cómo es posible que hagan eso? ¿no? este y bueno la reacción fue totalmente la contraria, ¿no? con serenidad, con calma, con paz, con tranquilidad y este ya lo resolveré mañana y lo puedo resolver al día siguiente entonces eso es eso ¿no? a lo que se refiere Jeremiel con el aprendizaje es reconocer la transición que ya hemos tenido los cambios que hemos tenido y esto es importante tanto para nosotros como almas como también para el mundo espiritual ¿no? en el momento que reconocemos a los ángeles y le decimos uy gracias por haberme apoyado gracias por indicarme que estaba aquí esta falta de seguridad en mi casa gracias por indicarme cuál es el camino ¿no? por abrirme las puertas etc. esta comunicación se hace cada vez más intensa ¿no? y más fuerte aparte entonces esa es parte de nuestro crecimiento espiritual decir ay mira ya me puedo comunicar mejor con los ángeles o con el mundo espiritual o cual fuera tu creencia ¿no? entonces bueno eso es ser verdadero ser auténticos ¿no? ser realmente quienes somos y recuerda este año pues nos piden justamente eso ¿no? el ser auténticos ¿no? con nosotros mismos muy bien deseo una muy bella semana estoy seguro de que así será agradezco a cada uno de ustedes sus comentarios que compartan en sus redes sociales estos videos los hago con mucho amor les mando un abrazo de luz hasta la próxima ocasión Namasté ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!